¡Suscríbete al canal! Y vos, el certamen, yo sé, es el lugar ideal para que vos muestres tu talento. Hoy les presento a tres nuevos participantes, cuyo talento es el baile. Les presentamos a Julieta Muñoz. Ella tiene cinco años y le encanta bailar. Hola Juli, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿A qué cole vas? Al Instituto Juvenil. ¿Y de dónde sos? De Cólvora. ¿Qué vas a bailar hoy? Reggaetón. ¿Quiénes te acompañan? Mi papá, mi mamá y mi hermano Mati. ¿A quién le dedicas el baile de hoy? A mi mamá, mi papá y a los vecinos de la Torre 10. Bueno, muchas gracias y el escenario es todo tuyo. Gracias. Revenean, revenean, revenean. Para la izquierda y la derecha. Para adentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Ey, yo, DJ Poblito. Check it out. The one. Come on, girl. Platin, 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 platin. One, two, three. All right. Ella se arrebata. Bata, 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 bla, bla. Se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota. Boy, boy. Se alborota. ¿Cómo que se vuelve loca? Oye. Ella se arrebata. Bata, bata, bata. Blan, blan. Se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota. Boy, boy. Se alborota. Como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa y al se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca taca Su huay ni huay ni Por poco y me mata Mueve tuyo dale mami Dale duro sigue mami Ropa que ropa que ropa No te eches dale mami Da la vuelta sigue mami Hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Se va Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y me menea Dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y me menea Sale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y me menea Nena dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y me menea Ella se arrebata Bata 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 blan blan Se arrebata yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota Bota 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 Boy boy se alborota Como que se vuelve loca Oye ella se arrebata Bata 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 blan blan Se arrebata yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota Bota 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 Boy boy se alborota como que se vuelve logrado presentando la Team Fresh en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es, de nuevo la bote, con algo nuevo para la Chori, pa que pueda mover, mamita dile. Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien. Hey girl, este huevo quiere sal, y con tu movimiento estoy quedando mal, fenomenal, pero podría ser fatal, vamos a darle duro, brah, rompo el danzar. Si querés que Julieta siga en el certamen, envía un mensaje de texto con las palabras Sabes, Julieta, al 1515. Les presentamos a Matías Martínez, él tiene 18 años, y es de Córdoba capital. Hola Mati, bienvenido al yo sé. Bueno, muchas gracias Santi. ¿Cuántos años tenés? 18, 18 añitos. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Primero que todo, me encanta porque yo empecé, así como quien dice, bailando así por hobby, y ahora como vi que ya le empecé a dar el gusto, y le agarré la mano y bueno, ya que estoy bailando, me encanta. Bueno, ¿de dónde sos? De generar gustos. ¿Quiénes te acompañan hoy? Mi novio y dos amigos. Qué bueno, ¿a quién le dedicas el baile? Y a todas las personas que me hacen el abonde siempre. Por lo que te veo, así como estás vestido, me parece que vas a bailar algo de Michael Jackson, ¿o no? Exactamente. Es un mix de tres temas, así que vamos a ver qué sale. Bueno, muchas gracias y el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias Santi. ¡Gracias! 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 Para ver que Matías siguen en el certamen envíe un mensaje de texto con las palabras Sabes Matías al 1515. Les presentamos a Ludmila Álvarez Allende. Ella tiene 15 años y su pasión es el baile. Hola Ludmi, bienvenida al José. Gracias. ¿Cuántos años tenés? Catorce. ¿A qué cole vas? Al Roma. ¿De dónde sos? De Alverdi. ¿Quiénes te acompañan hoy? Mi mamá, mi hermana, mi sobrina y mi hermana más chiquita. ¿A quién le dedicas el baile? A toda mi familia que me ayudó para estar acá. ¿Qué vas a bailar hoy? Jazz. ¿Hace mucho que bailás? Hace dos años. ¿Y por qué te anotaste en el José? Porque me pareció una oportunidad para que todos puedan ver mi talento. ¡Qué buena! Bueno, muchas gracias y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. amp 삶 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! All the nights we didn't sleep All these secrets that I keep Oh, without you I'm weak All the funny things you said Your laughter echoes in my head Oh, without you I'm dead And I cannot break free From the way you look at me Two shooting stars Two electric blues To suffer To suffer Bravo! Bravo! Si querés que Ludmila siga en el certamen Envía un mensaje de texto con las palabras Sabés, Ludmila al 1515 Tenés tiempo hasta el jueves a la noche Para votar al participante que más te gustó Y si vos sabés cantar o bailar También podés anotarte en el certamen Solo tenés que enviarnos un mail A la dirección que figura en pantalla Hacemos un nuevo corte Y no te muevas de ahí Porque todavía tenemos mucho más Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal Por brindarnos sus instalaciones Vení a la Universidad Blas Pascal Nuestros profesores están preparados para acompañarte www.vp.edu.ar 0810 1223 3827